La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México, con residencia en... ¿Qué tal amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa de La Hora del Notario, hoy día 19 de agosto del año 2020. Este es un programa de información jurídica y servicio social. Les habla su amigo el notario Jorge Ramos Campirán, notario público número 125 del Estado de México, con residencia en Metepec, Estado de México. Y hoy tengo el placer de poder conversar en esta mañana con mi amiga Paula Salmún. Les quiero platicar un poco de ella antes de darle la palabra. Paula, pues aparte de ser licenciada en Derecho, licenciada en Historia del Arte, tiene una maestría en Sociología, ha emprendido muchas actividades administrativas, fue directora general de Asuntos Internacionales de la Policía Federal, fue directora de Estrategia y Prevención de la Violencia en la Secretaría de Gobernación, fue coordinadora de proyectos estratégicos de las relaciones bilaterales del Ministerio de la Defensa de Israel en México, en la embajada de Israel, pero además es una persona muy activa, muy vinculada a la sociedad, pero particularmente vinculada en apoyar a las mujeres. Ha fundado una asociación civil que se llama Mujeres con Alas y actualmente es la directora de Relaciones Institucionales del Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte. Hola Jorge, buenos días, muchísimas gracias por la invitación a tu programa, muchísimas gracias a toda la audiencia, espero que disfruten de esto que vamos a tocar ahorita, que es el tema de la información útil en la prevención de la violencia contra las mujeres. Efectivamente, el día de hoy hablaremos acerca de información útil. Usted que es mujer, que a veces no está alejada de los problemas de la realidad social, cuando hay problemas en la familia, en la sociedad, cuando hay violencia, cuando a veces la gente no sabe a dónde acudir, o porque no tiene los recursos económicos, o porque no tiene la información, la información que le va a ayudar a usted a defenderse ante cualquier autoridad. Pues bienvenida, Pola. Pola, a mí me interesa mucho el tema, te quiero platicar que yo tengo cuatro hijas, y por eso siempre tengo bien puesta la camiseta de las mujeres, me encanta defender este asunto, estoy siempre contrario a la injusticia, y yo creo que es un momento importante para que podamos empoderar a las mujeres, pero más, darles información valiosa para ser. Así es, Jorge, mira, desde el Museo Memoria y Tolerancia, en donde yo trabajo actualmente, nos hemos dado a la tarea de llevar opciones, propuestas útiles a la sociedad, para que se pueda hacer una reflexión al respecto de la violencia, al respecto de la contraparte, que es la tolerancia, los derechos humanos, la diversidad, la inclusión. Bueno, hemos sido muy enfáticos en dar información útil sobre temas de violencia extrema, como son los genocidios reconocidos por los tribunales de justicia en el mundo, hemos hablado del holocausto, hemos hablado, tenemos otra sala que es nuestra sala de tolerancia, diversidad, inclusión y derechos humanos, y dentro de esa sala tocamos el tema del empoderamiento, de la igualdad y de la prevención de violencia contra las mujeres. Pero el museo se queda, pues, en sus paredes y decidimos sacar las propuestas y llevarlas a las calles. ¿Cómo? Pues con museos itinerantes, con propuestas de museos itinerantes que lleguen a las plazas públicas, que les podamos llevar esta información a toda la gente en México. Al final, en el museo recibimos 600 mil personas, 500 mil, 600 mil personas al año, varían los años, de hace 10 años para acá, pero pues queremos llegar a los lugares en donde es más difícil que nos lleguen a visitar, en los pueblos de más difícil acceso. Por ejemplo, ahorita, específicamente en el tema de prevención de violencia contra las mujeres, y hablando de información útil, tenemos algo que se llama el túnel Mujeres en México, La Igualdad es Posible, que está en el Estado de México, en Chalco. Ese túnel lo que hace es una exposición, imagínate, al aire libre, literal, es un túnel en donde entras y vas, el túnel mismo te va llevando, ¿no?, por la exposición. En las paredes de adentro hablamos de todo lo que es, todo lo que tiene que ver con el tema de violencia hacia las mujeres, desde prevención hasta tipos de violencia, el tema de los feminicidios, cifras, nombres de autoridades, números locales para pedir y solicitar ayuda, procesos de sanciones, incluso hablamos de la alerta de género, y eso lo voy a tocar ahorita más adelante el tema. En las paredes de afuera del túnel, de lo que hablamos, es de toda la promoción de igualdad, de ejemplos de casos de mujeres empoderadas en México, como para tener esta referencia, y bajarlo también como a las claves de educación y de lenguaje que ya debemos de tener en México para hablar sobre diversidad, sobre inclusión, sobre prevención de violencia contra las mujeres, y también te voy a hablar de eso ahorita. Entonces, eso ya es la culminación de un proyecto, ¿ok?, pero en mi ejemplo, en mi caso específicamente, yo llevo muchos años estudiando la problemática de la violencia contra las mujeres en México, desde los diferentes ámbitos, del derecho, de la sociología, incluso del arte, porque así como mencionabas con mi asociación Mujeres con Alas, llevé un programa de reinserción social y recuperación personal para las mujeres en condición de reclusión en Tepepan a través del arte. Entonces, he buscado como muchas, desde muchos sectores, desde muchas áreas poder incidir en esta problemática, pero sigo sin poder entender a grandes rasgos por qué siguen sucediendo estas manifestaciones de violencia en México, y he llegado a una conclusión, o sea, me he preguntado de qué depende el acceso para las mujeres a una vida libre de violencia, y la realidad es que depende de muchas cosas, pero entre ellas depende de tres pilares fundamentales, a mi punto de vista, el pilar legal, el pilar social y el pilar estructural. Pues legalmente tenemos el conocimiento ya y la aplicación de la ley, la creación de las leyes, que ya tenemos los sistemas legales en México para la protección y la promoción de una vida libre de violencia, tenemos recomendaciones internacionales, ya tenemos las sanciones, las instituciones que sancionan, tenemos la tipificación del feminicidio, también en el Código Penal Federal. Socialmente, ¿de qué depende? Depende de las formas de convivencia, del consenso social, de qué está bien, de qué está mal, cómo nos comportamos en la escuela, cómo nos comportamos en el centro comunitario, qué aprobamos, qué no aprobamos en nuestra forma de ser entre hombres y mujeres, ¿no? Y estructuralmente, el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia depende de la creación de instituciones y de códigos estandarizados. Me voy a explicar con esto. educación y dinero, o sea, presupuesto y programas de educación en donde la perspectiva de género sea transversal, real, ¿ok? En donde todos los días afuera en la calle sepamos que podemos hablar y referirnos a cosas y a situaciones que tienen relación con las mujeres de una forma en la que no promovamos la violencia, en la que no sigamos violentando. Es difícil, porque legalmente tenemos las leyes, socialmente, ya lo que es aceptado, lo que no es aceptado, pero estructuralmente vamos con un pasito para adelante y dos pasitos para atrás. Además que en el tema estructural recientemente tenemos un asunto, que es que la Suprema Corte ha manifestado que la declaratoria de la alerta de género no tiene efectos ni carácter vinculante. Esto quiere decir que pues esta coordinación entre las instituciones cuando sale una alerta de género, una alerta de género la emiten los estados, las organizaciones de la sociedad civil, cuando el nivel de violencia es muy alto en un lugar y entonces piden ayuda para que todos se coordinen. Las policías, las fiscalías, la Secretaría de Gobernación y den resultados. Miran qué es lo que está pasando. Ahorita ya no, ahorita van un paso atrás. Y entonces al no ser vinculante, pues las instituciones van a decir, pues dónde está el presupuesto, ¿no? Lo que te decía, educación y dinero. ¿Cómo le hacemos para seguir trabajando en conjunto si no va a haber algo que nos determine, ¿no? Este trabajo en donde tenemos que dar resultados. Y está en la ley también. Entonces ahí hay un asunto estructural en México. Por eso te dije que empecé del final. O sea, empecé del túnel de cómo podemos llevar información útil. Pero antes de eso, hay muchísimo atrás, muchísimo trabajo que estamos haciendo. Te digo, también se está haciendo, por supuesto, en gobierno, en las organizaciones de la sociedad civil. La misma sociedad la está llevando a cabo. Bueno, ahí hay esta pregunta pendiente, ¿no? De a dónde vamos con las estructuras, ¿no? Ahora, ¿qué logros han habido actualmente o hasta hoy? Bueno, pues que ahora hay un término legal que a mí me encanta, que es el principio de universalidad de los derechos humanos. Y esto quiere decir que se ha integrado lo público y lo privado de las personas. ¿Qué quiere decir? Que hemos logrado hacer que se sancionen las cuestiones privadas de violencia que suceden en México. Si hay violencia intrafamiliar, casos de agresiones sexuales dentro de las casas, pues ya está, ya tenemos un sistema legal que las sanciona, que las reconoce y que hay que darle seguimiento a ese tema. Ahora, ¿qué hace falta? Que la gente los conozca y sepa cuándo y a qué autoridad acudir para que le puedan dar el servicio necesario, ¿no? Y no seguir generando o no seguir creciendo o desarrollándose en un ámbito de violencia constante. Otro logro que podemos mencionar hasta ahorita es el fortalecimiento de la ciudadanía. O sea, cada vez más las mujeres estamos en puestos de toma de decisión, cada vez más es reconocida la labor de las mujeres en México, está perfecto. Pero en el tema estructural yo me sigo quedando así como muy atorada porque el tema estructural, si ves, es el tema de la educación y el tema de las instituciones. ¿Qué pasa con el INMUJERES ahorita? ¿Con el presupuesto? ¿Qué pasa con la educación pública en cuanto a prevención? ¿Seguimos educando a nuestros jóvenes, niñas, niños, para dejar de violentar? ¿O estamos educando y siendo educados para detener la violencia? Y entonces estas raíces epistemológicas que son creación de conocimiento, si te sigues orientando a cuidar, a que no nos violenten, a sancionar en lugar de decir a ver, el que sanciona debe de hacer lo siguiente. Seguimos como muy confundidos y por eso creo que no hemos podido avanzar. Entonces, otra vez en el principio con el túnel que te decía, esta información útil es para todos. Es para mujeres, es para hombres, es para jóvenes, es para personas que alguna vez las han violentado, es para personas que han sido violentadores también. Pues porque hay que ver los contextos y revisar, ¿no? Qué ha sido socialmente permisible y qué no. Entonces, pues en esta presentación de ideas que yo te he dado, siempre me gusta también hacer referencia a las feministas de México, a las grandes pensadoras, a las que nos han ayudado o nos han mantenido en este tren, ¿no? Para seguir tomando conceptos y seguirlos utilizando. En este momento quisiera hablarte de Marcela Lagarde, que la escuché recientemente en una entrevista de una asociación que se llama Nosotras tenemos otros datos. ¿Y Marcela Lagarde? ¿Qué padre nombre actualizado? Exacto, o sea, queda muy bien actualizado. Pero tenemos otros datos reales. Exacto, nosotras tenemos otros datos reales, las puedes seguir en Facebook, les estoy haciendo aquí un anunciazo porque creo que la información que ellas hacen y lo que ellas hacen debería de estar en todos los medios en México y todas las personas deberían de escucharla. Bueno, en una entrevista que le hicieron recientemente a Marcela Lagarde me dio muchísimo gusto que lo que ella dice es que para las mujeres debemos de promover el acceso a la información, promover procesos, así literal dijo, promover procesos pedagógicos para identificar claves feministas. Y entonces fue cuando yo dije, qué maravilla pensar que llevarnos un túnel con información museográfica para hablar de qué está bien y qué no está bien, para que tengamos una mejor sociedad. Justo estamos haciendo en el Museo Memoria y Tolerancia lo que está promoviendo Marcela Lagarde, que este proceso pedagógico al final es como se llama, como se titula esta entrevista entre tú y yo, es darle información útil a la gente, que se quede grabada, ok, en claves, para que en el momento que tú y yo hablemos de acoso, hostigamiento, no nada más seamos tú y yo, sino que sean las instituciones, que ya se promuevan, que ya se generen protocolos de prevención, eso es tener claves feministas. O sea, eso es introducir en el lenguaje, en la estructura, la posibilidad de un ordenamiento diferente en la sociedad. Y entonces, para prevenir la violencia contra las mujeres, lo que necesitamos es eso, ese día a día en el que las claves feministas nos ayuden y las adoptemos para no tolerar más la violencia contra las mujeres en ninguno de los ámbitos y en ninguno de los sectores, y también para dejar de ser indiferentes ante cualquier tipo de violencia, ante cualquier persona. Claro que lo que esperamos es que en el ámbito legal siga trabajando, sigamos evaluando el mejor ordenamiento legal para que la sociedad funcione de la mejor manera, también esperamos que socialmente sigamos siendo lo más solidarias y solidarias posibles ante esta situación, pero estructuralmente necesitamos reconocimiento sobre qué no está bien y qué sí está bien dentro de una sociedad. Hablarlo, decirlo, identificarlo. Y en el caso justo del túnel, lo que hacemos es llevar esta información útil hacia la gente, pero aquí la gente sí va a hacer de las personas esta información, porque además viene ahí en el túnel plasmadas las autoridades y las instituciones a las que deben de acudir en caso de ser necesario. Estamos tratando de cerrar el círculo. Hola, a ver, yo creo que has hablado de tres temas importantes, lo legal, lo social y lo estructural. Yo te diría que lo legal falta mucho por hacer. Yo creo que se tienen que legislar más en razón de proveer leyes que realmente protejan a la mujer. Yo creo que lo que actualmente vivimos en México, y particularmente en el Estado de México, es que si bien es cierto, se ha avanzado en delitos que están tipificados contra la violencia de las mujeres, yo creo que el procedimiento, el procedimiento no está adecuado a la realidad social. Tú lo ves que una mujer que se sube a un metro y que es fastidiada, que es lastimada, que es lacerada o que está acosada constantemente por alguien que recurre a una autoridad y la autoridad le dice es que yo necesito tener una prueba o necesito... A ver, eso es lo que va desencajando mucho la injusticia en el país. Esa es la desprotección realmente que se genera a un grupo de personas a quien le debemos mucho. Yo siempre he pensado que nosotros nacimos de una mujer, tenemos que tener un principio no solamente de educación en lo social y en lo estructural, ¿qué haces? Si yo respeto a mi madre, respeto a mis hermanas y respeto a mis hijas, indudablemente esto va a ser una condición para que yo también respete a la sociedad. Pero a ver, regresando al tema, yo creo que hace falta mayor normatividad, pero más procesos. Te platico, yo creo que tú que tienes mucha experiencia de viajar por el mundo, puedes ver cómo en Europa, en Estados Unidos, está tipificado con mayor firmeza cualquier violencia de género. Cualquiera, en cualquier sector, espacio, pero además hay una capacitación generalizada, se lo sé, por ejemplo, en Estados Unidos, donde para pedir cualquier trabajo, tienes una capacitación en prevención de acoso y estigamiento sexual con las sanciones correspondientes. Y no se te vaya a pasar una sola vez, porque entonces no nada más es la sanción de la institución, haz de cuenta que sea una institución privada. Eso ya es una cuestión penal, pero está como, es lo que te digo, está ya entendido y digerido por las personas. O sea, entonces es muchísimo más fácil que las leyes permanen hacia la sociedad. Aquí como que está identificado en un sector, pero no se sabe y no se ha bajado a la sociedad. Entonces, por eso seguimos viendo esas manifestaciones de violencia. Claro que la ley es perfectible. Y ahora sí que a los legisladores les toca seguir trabajando en eso. Pero yo creo que la sociedad civil, como tu agrupación, como lo que hace Marcela, que me gustan este tipo de asuntos, de procesos pedagógicos. Es decir, con el ABC, explicar con manzanitas cuáles son los derechos de la mujer y también cuáles son aquellos delitos que se cometen. Pero no solamente en la cuestión legal, tiene que ver en la cuestión social, en la formación cultural que una familia tiene que tener. En las palabras de amigos, cuando se reúnen amigos en un lugar, yo he escuchado de mesa a mesa, he escuchado cuando estoy haciendo ejercicio, comentarios, ya ni siquiera decirte machistas, o sea, comentarios que ya no tienen, no deberían de tener cabida socialmente hoy. Ok, por ejemplo, estaba yo, yo corro en las mañanas en la montaña y de repente vi un grupo de chavos, todos ciclistas, que ya iban a empezar a rodar y yo corro 10 kilómetros, o sea. ¿Cuánto? 10 kilómetros. Oye, yo hago lo mismo, pero yo hago la mitad, te hago 5 kilómetros. Ah, eso está buenísimo. Ah, bueno, pero también, casi todo lo hago diario y también lo hago en la montaña. No, ¿sabes? Me encanta, es lo más rico. Sí, eso es increíble. Y de repente eran como 6, 7 y llega uno, se tardó y todos le gritan, ya señorita, ya te apuraste señorita. Y yo me volví y les dije, señorita, ¿por qué señorita? Porque se tardó. Vamos a ver quién de ustedes corre más rápido que yo. O sea, tenemos enraizado esa forma de hablar despectiva hacia las mujeres. Y lo vemos bien, o sea, me dijo señorita, porque seguramente es delicado y se tarda. Y no, justo ahí, porque el lenguaje crea la cultura. Y si no estamos dispuestos a cambiar nuestra forma de hablar, no vamos a poder cambiar nuestra forma de pensar. Pero sí lo veo muy difícil. Lo veo ahí, veo una situación demasiado complicada para México. Fíjate que yo creo que también hace falta campañas de concientización. A ver, te platico. En España, tú sabes que hay muchos problemas de feminicidios. Ahí, normalmente, hubo un problema gravísimo porque, pues, los problemas de asesinatos en contra de las mujeres eran terribles. Y además de violencia. Entonces, un día empezaron a lanzar una campaña donde, fíjate agresiva, porque además se veía muy fuerte. Ponían espectaculares donde salía una mujer muy maltratada. Muy maltratada. Y mandaban unas leyendas durísimas. Y eso fue haciendo conciencia. Pero además, fueron aplicando esa política donde te están informando lo que está pasando en la realidad. Pero también te están poniendo los grados de delito que tú puedes tener. Ahora, en México, formación, por ejemplo, allá tienen un sistema donde, no sé si también en Alemania o en Francia, te ponen un brazalete y en ese brazalete el cuate, si se acerca a una distancia determinada de la mujer, inmediatamente se activa y se conecta con la policía. Aquí, hemos tenido problemas. Además, ¿te acuerdas de una muchacha que a mí me llamó, me sacó mucho de contexto? Esta muchacha se llama Abril, que el año pasado fue asesinada en el diálogo. Y se, presuntamente, imagínate, presuntamente, porque fue su esposo. No manches, se quise sangre. O sea, eso de plano, eso ya es enfermizo. Pero además, la autoridad no tuvo la prevención, no hizo caso. Hacen caso cuando ya llegamos a una tragedia. Esas son las acciones legales, los procesos que yo te hablo que hacen falta, de veras, poner en marcha en México. Mira, la ley, como tú lo sabes, está establecido que se le debe sensibilizar y capacitar a los funcionarios públicos que se encargan de dar este servicio contencioso a todas las mujeres en cualquier caso de manifestación de violencia. Sí ha sido un reto la capacitación, por ejemplo, para los ministerios públicos, para la no revictimización de las mujeres, porque no falta el hecho de que llega alguien a presentar una denuncia porque la violaron. Y entonces, la respuesta del ministerio público es si así estaba vestida usted, señorita, no importa cómo estuviera vestida, no importa cómo está vestida, o sea, no importa siquiera si estaba vestida, cualquier persona no merece que se le ultraje de esa forma, ¿no? Y en este caso, pues por ser mujer, es peor, ¿no? Entonces, por eso yo te digo que la estructura, o sea, esa sensibilización, creación de lenguaje, códigos pedagógicos, claves feministas, es lo que nos hace falta que entren ni que permeen, pero mira, si nos relajamos un poquito, y haz de cuenta que vamos a comer en un restaurante, y vamos de amigos y un nivel profesional, y entonces empezamos a hablar de estos temas, dos o tres personas te van a decir, pola, ya bájale, o sea, las mujeres ya están en puestos de toma de decisión, yo tengo una jefa, se comporta igual que cualquier hombre machista, etcétera, o sea, los comentarios, hay como que, como que una resistencia cultural muy fuerte, entonces, por un lado, aunque sigamos trabajando en las cuestiones legales, aunque esté establecido perfectamente, porque para mí se debería de legislar controlando al agresor, no se debería de legislar, o los artículos no se deberían de referir al aislamiento de la víctima, ok, mencionar al agresor como tal, aunque todavía queda mucho por hacer legalmente, el tema cultural, la parte cultural, siento que todavía nos falta muchísimo por andar y que hay una negativa al cambio, o sea, que hay una resistencia terrible a cambiar en esa situación, y el lenguaje, pues es el, como que el elemento clave que nos dice y nos pone en evidencia esa resistencia, entonces, son las dos, el tema legal y el tema cultural, lo que debamos de cierta forma abrazar en México para que reconozcamos que eso está mal y que no lo debemos de seguir haciendo, a mí me gustaría, o sea, la verdad es que, no sé si me gustaría o no, porque en algún momento que trabajé en la cárcel, pues es un tema muy difícil, pero poder hablar con los perpetuadores, los hombres, las personas que han sido, que han llevado a cabo un feminicidio y preguntarles, o sea, ¿qué opinas? O sea, ¿por qué esa situación? No, pues saber, o sea, ¿qué les debe o qué estuvo mal? No sé si hay estudios, fíjate, porque ahí pudiéramos ver en dónde se rompió socialmente esto, que se perpetúan estas violencias, estas manifestaciones, estos asesinatos tan tremendos contra las mujeres. Creo que ahí nos falta un estudio en México de ese tema. Estamos hablando con Paula Salmún, que es actualmente directora de Relaciones Institucionales del Museo de Memoria y Tolerancia, estamos hablando, hace pronto, de importante información útil de los derechos de la mujer. Al inicio de la práctica habíamos hablado acerca de un manual de primeros auxilios, Paula, este manual de primeros auxilios que, pero es de derecho, es decir, es que eso debe, tiene que ser de aplicación supletoria en todas las actividades, desde que te casas. Yo siempre he pensado que cuando tú te vas a casar, la iglesia te pide que vayas a dos citas y que leas y que las cosas de esas. Pero el Estado no hace eso, el Estado tiene que darles unos cursos de derechos y obligaciones que se contraen a la firma de un contrato matrimonial. ¿Bajo qué régimen? ¿Cuáles son los derechos? ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Cuál es el nivel cultural, social, cívico que le deben de dar a una nueva familia? Eso es lo que se ha perdido en México. Eso es lo que se ha perdido. Sí, pues, porque además, ¿sabes qué pasa? Como que lo vemos mal, el hecho de, por ejemplo, hablar de un contrato prenuptial, ¿no? O sea, el ejemplo, incluso hasta más burdo, ¿no? Nos vamos a cazar, vamos a poner y establecer la situación. Es que no es romántico, es que ¿cómo le voy a decir? Es que mejor no, no se lo vaya a tomar a mal. Te digo que es una situación cultural lo que tenemos en México y nos ayudaría muchísimo cambiarnos este chiste. Y yo te digo, aquí lo que nos van a salvar son dos cosas, en el mundo más bien, el arte, ¿no? Y la educación. La educación nos va a salvar. Pero, ¿qué está pasando con los programas de la CEP? O sea, ¿por qué los jóvenes salen de secundaria, de prepa, sin saber conceptos básicos, como dices tú, este manual básico de primeros auxilios del derecho? Oigan, esto está bien, esto está mal, estas sanciones son las correspondientes a esto que está mal, ¿no? Básico, porque ya en la universidad ya es tarde. O sea, esto debería de ser desde primaria, desde secundaria, para como introducirlo, hablarlo, y entonces ya tenemos una cultura de la prevención o tenemos una cultura del conocimiento legal o incluso del conocimiento financiero. Ahí hay otra materia más. Bueno, esta es una buena forma hasta de hacer un manual, así, un manual de primeros auxilios del derecho. Debería de ser editado y en eso pones tú lo más elemental que tienes que cumplir. y son literalmente la convivencia social, el civismo, el respeto. Fíjate, lo que yo siempre he dicho, lo más difícil siempre se explica con lo más sencillo. Exacto. Tú sabes que tu derecho, el derecho que yo tengo, termina cuando empieza el derecho a otra persona, porque así de simple es el derecho, pero también esas normas legales que tú debes de conocer desde chiquito. Yo no le puedo pegar a una persona, yo no puedo difamar a una persona, yo no puedo agredir a una mujer, yo no puedo apropiarme de bienes, yo no puedo robar, yo no puedo hacer esto. Esos son los manuales del derecho a lo que siempre yo me he referido. Oye, es un buen tema, debemos hacer algún manual de esto de primeros auxilios. Exacto, una propuesta, pero que sea, como dice Marcela Lagarde, pedagógica con claves de reconocimiento para la sociedad en los temas. Y entonces puedes, en el momento que necesites, haz de cuenta como si necesitaras un curita en un momento determinado, puedes llegar al manual, abrirlo y decir, a ver, ante esta problemática, ¿qué es la respuesta como básica que debo de dar? Y entonces vas introduciéndolo a tu forma de comportamiento y lo vas introduciendo a la sociedad y entonces ahí se dan los cambios culturales. Los cambios culturales, como tú sabes, tardan, el más rápido tarda entre 10 y 15 años. Mira, te voy a poner el ejemplo. Este tema de la violencia contra las mujeres no es de que España, en España suceda más, sino que en España han contabilizado los casos, lo han hecho público. Es este principio de universalidad del derecho que a mí me encanta, que lo que sucedía antes en el ámbito privado pues era del ámbito privado, ¿no? Y si la golpearon es porque algo hizo, ¿no? Ahorita ya lo público, lo privado se vuelve público y eso es genial y eso es a lo que hay que hacer mano actualmente. Serviría muchísimo este manual para que nos ayude, pero te estaba diciendo el tema del cambio cultural que tarda alrededor de 10 y 15 años yo empecé en el 2012 más o menos en la Comisión Nacional de Seguridad viendo el tema de la campaña naranja de la ONU que es esta campaña que se lleva a cabo todos los 25 de noviembre que es el día de la no violencia contra las mujeres. 2012 no se conocía aquí en México. ¿Qué es eso? ¿Qué es campaña naranja? ¿Qué es violencia contra las mujeres? La ley estaba en ese momento creo que si es de la Ley General de Acceso a una Vida Libre para la Vida es del 2011 creo, a lo mejor estoy equivocada pero es de esos años y pues estamos en el 2020 van ocho años y yo creo que la problemática sigue al alza o sea la ONU acaba de mostrarnos un dato que dice que hoy en día se pueden contabilizar hasta 10.5 feminicidios o asesinatos de mujeres al día en México por violencia específicamente hacia las mujeres ¿no? Entonces si seguimos a la alza van ocho años eso quiere decir que hay que ponernos las pilas los siguientes siete años más para que realmente hagamos un ejercicio de introspección en donde la siguiente generación realmente no tolere este tipo de violencia contra las mujeres pero ya vamos un poco tarde o sea de verdad en las instituciones en las estructuras ¿ok? vamos pasos para atrás el tema de educación pública yo por ejemplo no me he dado a la tarea de revisar los programas pero en la ley está en la ley general de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres está se toca el tema de la educación y se toca en uno de los artículos habla sobre la transversalización de la perspectiva de género dentro de los programas educativos y no nomás transversalización sino no normalizar como conductas de violencia hacia las mujeres no permitirlas promover que no es lo normal y no es lo adecuado etcétera no he revisado yo los programas pero si valdría la pena también esa otra investigación de echarnos un un clavado ahí muy 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 exhaustivo de ver qué es lo que está sucediendo con la educación en México porque son los jóvenes y los niños los que nos van a ayudar a que al menos en siete años más ya el tema de la violencia contra las mujeres sea algo que nadie tolere pues te felicito mi queridísima Paula a ver mi queridísima Paula para un poco ir aterrizando ¿qué recomendación le darías a aquellas mujeres que te están escuchando en este momento que están siendo sujetas de violencia psicológica de violencia financiera de violencia física ¿qué les dirías tú a esas mujeres? que no son las únicas ok que esto lamentablemente sucede en muchos casos en México que sí se acerquen a gente que le tengan confianza que sí pidan ayuda si son cuestiones de violencia económica por ejemplo que se acerquen a alguien que pudiera ser experto o alguien que pudiera darles un buen consejo siempre consensuar hablar para llegar a un acuerdo funciona ok las que están teniendo o viviendo lamentablemente manifestaciones extraordinarias de violencia física de violencia sexual de pues si es necesario que acudan a las instituciones para que les den resguardo y ayuda que sepan que pueden exigir sus derechos en estas instituciones si no es un funcionario el que las escucha tiene que haber otro ahí que las escuche ok no se salgan del lugar sin pedir ayuda correspondiente de la policía de la fiscalía háblenlo en fuerte pidan la ayuda que necesitan y y dense cuenta para no seguir en este círculo de agresiones porque porque es muy grave es muy grave para ellas y puede tener consecuencias de las peores entonces mira somos todos somos seres sociales y necesitamos de las demás personas y está bien pedir ayuda está bien darnos cuenta en el momento que necesitamos ayuda ahora la gente que está alrededor de estas mujeres no sean indiferentes ayuden proporcionen información denuncien si es necesario al vecino a la persona que vieron porque a lo mejor de eso depende que esa mujer siga viva entonces es muy fuerte lo que estoy diciendo pero es ahora sí que también estaría en el manual de primeros auxilios del derecho muchas gracias Paula por esta plática que nos has dado en esta mañana pues es mucha información de veras lo que podemos concluir es que falta educación falta cultura falta atender estructuralmente problemas de la sociedad falta impulsar más normas jurídicas y procesos que realmente atiendan mujeres como tal y yo creo que aparte lo que tú decías hace rato falta dinero dinero para que los centros para que la atención momentánea o la acogida a las mujeres se dé porque creo que han cerrado centros en el país que antes servían de acogida de las familias sí se quedaron sin presupuesto pero ¿sabes qué falta dentro de la ley? que justo ayer estaba revisando esta ley general de acceso para las mujeres a una vida libre de violencia creo que a los legisladores les falta pensar a los violentadores ¿ok? porque de todos los de todos los artículos de esta ley se les menciona en pocas ocasiones como que no se les se les especifica cuando se les quita su derecho por ejemplo a la herencia de los bienes ¿no? en caso de los feminicidios de no acercarse de seguir pagando la pensión alimenticia etcétera pero debería de haber un perfil del violentador para educar o sea si te acercas incluso a esta forma de comportamiento habría que legislar sobre las sanciones correspondientes que habría de tener o sea se está legislando cuando ya se violentó a la persona no en el proceso de construcción del violentador entonces eso sería una buena propuesta para que hubiera más articulados sobre qué va a pasar con esta persona que está está haciendo la violencia llevando a cabo diferentes tipos de violencia contra la gente nada más contra las mujeres porque en este sentido como tú sabes el patriarcado es esta violencia de los hombres que ejercen contra otros hombres principalmente que son diferentes a ellos y también contra mujeres y contra niños etcétera entonces esta forma de comportamiento de este agresor violentador este perfil ¿no? pues cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias eso sería como una forma un primer paso bueno para completar y para hacer más perfectibles perfeccionar nuestras leyes pues muchas gracias Paula por esta plática yo creo que ha servido mucho muchas personas que te van a ver seguramente les harás reflexionar a las autoridades que nos escuchan a la sociedad en general yo creo que es un mensaje de una mujer una mujer que es muy activa que está siempre al lado de las mujeres y que lo único que desea es que se busquen normas se busquen procesos pedagógicos se busquen una nueva forma de poder hacer entender que primero todos los hombres nacimos de una mujer segundo que tenemos la obligación natural natural que respetar y eso y por seres humanos claro indudablemente Paula háblanos un poco del museo memoria y tolerancia oye son 600 mil personas las que van al año al año alrededor de 690 mil he estado en el de Berlín en Nueva York no en Washington en Washington Washington Los Ángeles me sorprendió muchísimo porque además tengo que me encanta la historia y bueno cuando fui fui a Auschwitz un día ¿A Auschwitz? sí claro y sabes estuve en Auschwitz Vineca porque son 12 centros donde se hizo esta película por cierto luego lo dejaron no 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 está espantoso además huele muy feo cuando tú vas entrando tiene un aroma muy feo tú ves ahí todos zapatos baúles cabello es impresionante de veras esta etapa de la historia que si no somos capaces nosotros de poder aprender de lo que pasó en el pasado como siempre lo dicen esto puede repetirse yo no he ido a Auschwitz no conozco conozco tampoco ningún campo de concentración ni de exterminio y no ha sido necesario que los conozca físicamente yo soy judía de ascendencia siria no de ascendencia europea y sin embargo tampoco es necesario para identificarme como alguien muy cerca de estos acontecimientos de la historia lo que deberíamos o que lo que la propuesta que yo entiendo del museo y que yo hago mía del museo es que hoy en día no podemos decir el pueblo alemán los alemanes no 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 ya no está vigente eso porque lo que hay que decir es que esta fue una situación de los seres humanos contra los seres humanos y eso hace que siga vigente ¿por qué? porque nos hace reflexionar que incluso hoy en día pudiéramos hacérselo a otra persona a otro pueblo y en otra situación igual porque si somos los seres humanos los que nos hicimos esto siempre hay la posibilidad entonces hay que ser conscientes de ejercitar la tolerancia de promover la diversidad decirle no a la discriminación constantemente como ejercicio porque justo va en contra de nuestra naturaleza humana eso fue lo que nos enseñaron los campos de concentración y los campos de exterminio que si nos que si seguimos nuestros nuestros impulsos incluso podemos aniquilar a una población entera entonces y fíjate que ahorita es el Estado alemán pues uno de nuestros socios en la para llevar esta reflexión y sensibilización para la no tolerancia ¿no? de los genocidios en el mundo el Estado alemán es quien nos acompaña hoy en día también en el Museo Memoria y Tolerancia son esas esas cosas que te sorprenden de la vida ¿no? y que nos hacen decir pues sí no todos los alemanes son malos ni eran malos ni seguirán siendo malos el pueblo judío no va a seguir siendo oprimido no es el tema específicamente sino que es una cuestión de que a todos nos puede pasar todos podemos ser perpetuadores de la violencia todos pudiéramos ser violentados en algún momento y eso es lo que hay que prevenir siempre los seres humanos tenemos grandes sueños pero también tenemos la capacidad de hacernos daño es una gran lección tenemos mucho daño exactamente y si los invito a que ahorita que abramos el museo está cerrado por la pandemia porque fue como de los sectores pues más castigados por no ser esenciales y porque son grupos y grupos de gente los que entraban juntas entonces entendemos que por una cuestión de salud no se puede abrir pero ya escuché hoy creo que se van a empezar a abrir los museos con aforos del 30% y tenemos una promoción de que por cada boleto que compres regalamos uno al 50% y hoy más que nunca los invitamos a que nos visiten a recordar el tema de la importancia de la prevención de la violencia amplía la promoción para quien haya escuchado la obra del notario te haya escuchado sí, exacto exactamente oye Pola muchísimas gracias gracias por poder primero darnos este espacio de tu tiempo te felicito ampliamente te reconozco la labor que haces no solamente en el arte en lo que te encanta porque te veo con muchas ganas he visto también tus videos y me ha sorprendido de veras muchísimo de todo el impulso las ganas que le impones le pones más bien a la protección de un sector que me parece que hace falta atender muchas gracias Pola te felicito te deseo que sigas trabajando ampliamente en favor de las mujeres y aquí con este espacio de poder platicar de lo que tenga que ver con ellos yo estoy más que puesto y comprometido perfecto muchísimas gracias Jorge gracias por invitarme te agradezco muchísimo te mando un abrazo muy fraternal pronto nos veremos para saludarnos personalmente y bueno pues aquí tienes la puerta abierta mi queridísima Polo sale muchas gracias hablamos con Pola Salmún es directora de relaciones institucionales del museo de memoria y tolerancia que está en la Ciudad de México y también es creadora y fundadora de la asociación civil mujeres con armas pues amigos yo los invito para que la siguiente semana nos acompañen en el programa de la hora del notario es un programa de información jurídica y servicios sociales les habló su amigo el notario Jorge Ramos Campirán notario 125 del Estado de México con residencia en Metepec Estado de México sigamos caminando por el camino a la vida que tenga usted un excelente trabajo hasta luego